Y aparte de rituales, nos estamos yendo a un escalafón superior. Y por eso solo permiten, por ejemplo, 200 adopciones al año en España. Si tenemos 15.000 o 20.000 padres que quieren adoptar en España y solo hay 200 adopciones, ¿a ti no te suena eso un poco raro? Gracias por ver el video. Espero que esto no suponga más condena, que no me pongan otros 10 años más por haber hablado contigo. Ramón, me das tu nombre completo y nos dices a qué te dedicas. Bueno, me llamo Ramón Valero y la gente me conoce en las redes por técnico preocupado. Y pues llevo desde el 2011 en redes, pues comentando un poco de las cosas que yo encuentro. Y no salen en prensa o la gente no conoce. Yo empecé por el tema de Fukushima. Fui donde me di a conocer. Ahora cuéntanos cuál es la historia que muchos seguramente te conocen, pero hay muchos en América, por ejemplo, que no te conocen. ¿Cuál es tu historia? Pues es fácil, es fácil de contar. Digamos que yo salgo a la luz en 2011, cuando ocurrió el accidente este de Fukushima. Y yo como había trabajado de técnico en centrales nucleares, pues empecé a comentar todo lo que sabía yo referente a ese tema y tal. Y conforme pasó el tiempo, pues me hice un poquito conocido en redes. Entonces, empecé en un foro que se llamaba Burbuja Inmobiliaria, que ellos se adelantaron a la Burbuja Inmobiliaria en sí. O sea, es un foro que bastantes años antes de que explotara la Burbuja Inmobiliaria ya ellos se pusieron Burbuja Inmobiliaria, ¿no? O sea, iban por adelantado. Y entonces, pues en ese foro, en ese momento, pues había mucha gente interesante hablando de muchos temas. Y yo entré con esto que te digo de Fukushima y aparte, pues claro, me interesaba por todo lo que ocurría en mi país y de manera internacional, la corrupción, etc. Y un buen día, pues cayó ahí en ese foro una noticia referente a un caso de una supuesta pederastia organizada, de una banda organizada que estaba en Castellón. Entonces, a raíz de eso, pues yo empecé a indagar que había de cierto en todo ello y tal. Y nos dimos cuenta que efectivamente se había, porque nosotros lo que nos enteramos es que habían enviado, ¿vale?, a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid un informe de un supuesto arrepentido que contaba todo lo que esta organización movía, ¿no? Referente a muchas cosas, a drogas, tráfico de pornografía infantil, etc., etc. Y entonces nos informamos que efectivamente eso había llegado a la Fiscalía y yo poco a poco, pues fui investigando hasta que descubrí una de las personas, ¿vale?, que estaba hablando de todo esto y lo llegué a conocer en persona, ¿no? ¿Y qué tiene que ver tus declaraciones? ¿Qué decías primero antes, para acabarlo, de la central nuclear? ¿De Fukushima decías algo comprometedor o decías algo nuevo o no era nuevo? Sí, de Fukushima, yo en la primera semana, o sea, el foro este que te digo de burbuja inmobiliaria, para que te hagas una idea, siguieron el caso de Fukushima, pues a la hora, o sea, antes de que saliera en España, de que fuera conocido, pues allí ya lo estaban siguiendo a la hora, ¿no? Y cuando yo entré ahí, entré porque resulta que yo publicaba comentarios a las noticias que había digitales de los periódicos nacionales importantes, el mundo, el país, la vanguardia, etc., ¿no? ¿Qué decías? Pues yo comentaba que lo que estaban diciendo era mentira, o sea, que estaban comentando cosas que eran absolutas falsedades, ¿no? ¿Y cuál era la verdad? Pues la verdad es que, por ejemplo, ya se sabía que el accidente de Fukushima era gravísimo y que por lo menos tres núcleos de los reactores ya se habían fugado la central a las horas, porque se sabe, la ciencia nos lo dice, que los corium de los reactores, una vez que están descontrolados, ¿vale? Que la central nuclear está descontrolada, pues duran unas pocas horas hasta que este corium, que es el material que está dentro de la vasija del reactor, pues alcanza más de 8 o 9000 grados y termina agujereando el fondo de la vasija metálico, cayendo a la propia central nuclear, al hormigón armado, y atravesando el mismo hormigón armado y saliendo de allí, que es efectivamente lo que pasó y lo que yo declaré la primera semana de estar hablando en el foro, que me decían que era un loco, que no sé qué, y luego efectivamente, pues ya las investigaciones que se realizaron a posteriori, pues evidencian efectivamente que se escapó todo el material combustible de los reactores y ya no está allí, ¿no? ¿Cuál fue lo peor, lo más fuerte que dijiste de Fukushima? Pues lo más fuerte que dije es que en su momento ya dije que sería, pues, 4 o 5 veces más fuerte que Chernobyl, cuando, sin embargo, la prensa oficialista, para ellos no ha habido ningún muerto. Minimizó. No es que minimizara, es que según ellos en Fukushima no ha muerto nadie. O sea, siguen manteniéndolo los pronucleares, que en Fukushima no ha muerto nadie cuando se sabe que todos los materiales reactivos que se han fugado de la central, ¿vale? Son 4, 5, 6 veces más en volumen que lo que ocurrió en Chernobyl. Entonces, evidentemente, si en Chernobyl se achacan 300.000 cánceres, ¿vale? En Europa, pues, tienes que multiplicar por 5, como mínimo esa cifra, ¿vale? En Japón, ¿no? En Japón y en el mundo. Porque la gente lo que tiene que darse cuenta y que así lo han asegurado, pues, científicos, ¿no? Como el profesor Watanabe, que esa radiación que ha salido de Fukushima, ¿vale? Y que fue a parar al aire o al mar, se ha repartido por todo el mundo. O sea, el profesor Watanabe hacía unas mediciones que verificaba que la radiación aumentaba en la atmósfera cada unos 40 días porque daba la vuelta a todo el planeta, ¿vale? O sea, eso está en un estudio científico, ¿vale? Y eso no lo puede rebatir nadie, eso es lo que es, ¿no? Ahora, vamos con la cuestión de tráfico de menores. ¿Qué tiene que ver una con la otra cosa? No tiene que ver nada. Tiene que ver simplemente que yo estaba en ese foro, yo estaba ya participando en un canal que había de radio, ¿vale? Que se llamaba Canal Cero, que tenía un montón de secciones, y yo hacía, digamos, la sección que trataba de energía y medio ambiente. Entonces, en esa sección de energía y medio ambiente, pues, yo, por ejemplo, trataba temas de la energía nuclear, Fukushima, o de muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, dentro de ese foro, yo me enteré de esa noticia y me puse a tirar del hilo para ver qué había de cierto en si realmente estaba eso sucediendo, ¿no? Ahora, vas e investigas y qué encuentras con lo de la red de pederastia. Pues, investigo y me doy cuenta de que hay un montón de gente, de menores, ¿vale? Que aseguraban que eso era real, que lo habían denunciado, que sus denuncias, muchas de ellas, se habían directamente archivado. Y otras lo que habían hecho era directamente darles la vuelta y pasar de denunciante a denunciado, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que lograron algunas personas, lograron sentencias firmes, ¿no? De que estaban mintiendo, pero cuando te pones a analizar, pues, te das cuenta de que ahí no ha habido una investigación. Yo no puedo hablar abiertamente de lo que dije en su momento, porque tengo medidas cautelares, y directamente, yo estoy enjuiciado desde el 2016. ¿Por qué? Yo, como antes estaba comentando, en el 2011 entro en este foro, ¿no? De burbuja inmobiliaria, y más o menos sobre el 2012, sí, 2012, es cuando nos entra esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, y ya, desde el primer momento, en ese foro se infiltraron guerrillas civiles, ¿vale? Del grupo de delitos tecnológicos de la Guardia Civil de Castellón, y supongo que de más sitios, ¿no? Porque había muchos troles ahí, pulgulando, y lo que empezaron a hacer fue mirar quién estaba en esos hilos, quién estaba difundiendo la información, quién estaba comentando qué. Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, siempre, cuando escribí en ese hilo, lo que hacía era poner siempre las iniciales, o sea, no ponía los nombres de los supuestos pederastas o de las supuestas personas implicadas. O sea, yo ponía las iniciales, sin embargo, ahí había gente participando, que luego me he dado cuenta que posiblemente sean esta gente que estoy diciendo, que pertenecen al Estado, ¿no?, que sí que ponían el nombre completo, ponían incluso la dirección, ponían el teléfono. O sea, por ejemplo, una de las personas que ha denunciado a toda la gente que en su momento, aparte de la gente que en su momento hablamos de esto, es una jueza. Yo nunca he puesto el nombre completo de esta jueza en ese hilo, ¿no? Y, sin embargo, esta gente sí que lo puso, puso donde ejercía, puso incluso su teléfono, ¿me entiendes? Sin embargo, a esta gente nadie la ha perseguido. O sea, no están en este juicio que me han metido a mí y esa gente no está. A ver, para que a la gente le quede bien clarito, tú descubres, bueno, no descubres, tú te enteras de esta noticia. Si tú te enteras de esta noticia, ¿esta noticia consiste en...? Esa noticia consiste en un supuesto grupo de personas, ¿vale?, que practicaban la pederastia y el satanismo. Ok. ¿Y era cierto, era verdad o no era verdad? Lo que hay que hacer es investigarlo a fondo. O sea, lo que no puede ser es que en este juicio que a mí me han metido junto con otras 10 personas, que es casualidad que seamos 11, ¿no?, en el juicio, bueno, pues estas 11 personas, hay más de 7.000 folios, más de 7.000 folios de instrucción judicial que se dice pronto, ¿vale? Y en esos 7.000 folios solamente hay 7 folios donde la obrera civil hace una investigación previa, ¿vale?, mucho antes incluso de que yo empezara con esto, donde entrevistan a ciertas personas para ver si eso era verdad o mentira. Son 7 folios de 7.000. O sea, en esos 7.000 folios no sale, por ningún lado, por ejemplo, que hayan hecho una investigación en los supuestos locales donde supuestamente se ejercía la pederastia, ¿no?, como es el Bar España, como era el Centro de Menores, o sea, y otros sitios, ¿no? Antena 3 hizo una investigación, ¿no? Antena 3 publicó antes de, mucho antes de que yo entrara en esto, ¿vale?, fueron a grabar a este pueblo, a Benicarlo, ¿vale?, y se entrevistaron con varios niños y algún adulto, en ese momento eran todavía menores de edad, y les comentaron los supuestos abusos, ¿eh?, ellos les comentaron que sí, que habían sufrido abusos. ¿Los niños o los mayores? No, no, los menores, dando nombres y apellidos, ¿vale?, dónde había ocurrido, en qué sitio, bueno, pues esto lo grabó Antena 3 y lo que hizo fue hacer una especie de documental cortito de unos 15 minutos, cambiándole los nombres, omitiendo todos los datos de las personas a las que se referían, los lugares a los que se referían, también quitaron incluso las cosas más brutas, ¿no?, las cosas más salvajes, esas que decían estos niños que les habían sucedido, y lo dejaron un poco light, ¿vale?, y con eso más unas declaraciones de un psiquiatra muy reconocido en abusos de menores, en esa época que ya está muerto, está fallecido este hombre, hicieron este programa que se llamó Pedrastas al descubierto, donde luego hicieron una especie de charla, ¿vale?, de con tertulianos, y en total a lo mejor duró hora y media, o sea, un programa bastante largo que duró sobre hora y media, con periodistas reconocidos, con mucho prestigio de la época, ¿vale?, y eso salió a la luz en Antena 3. Ese programa, Antena 3 lo retiró, ya no se puede encontrar en la página web de Antena 3, ni está en ningún sitio. ¿Ese programa decía la verdad o decía mentiras? Ese programa, lo que decía era lo que decían estos niños, y algún padre que entrevistan, esas entrevistas están a la luz porque un hacker las sacó, un hacker, ¿vale?, que se llama El Cazador, tenía el pseudónimo de El Cazador, que me estuvo ayudando a mí, fue el que sacó esas entrevistas, las publicó por primera vez en Facebook, ¿vale?, le bloquearon la cuenta, nada más que esas entrevistas llegaron a 200, 300, 1000 visitas, cada entrevista, le bloquearon la cuenta y lo expulsaron, expulsaron a él y me expulsaron a mí, a los dos. Y en esas entrevistas, si tú las ves, que todavía están en la red, pues te das cuenta que obviamente un niño no es tan buen actor, no puede mentir de esa manera, no puede estar durante una hora hablando, dando detalles de esa forma. Y que además es que tienes a este psiquiatra forense, que está especializado en abusos a menores, que él en el programa, que todavía queda, que todavía se puede encontrar, que se llama Pedrastas al descubierto, aún en internet se puede encontrar el trocito corto, digamos, de los niños más un poquito de las declaraciones de este psiquiatra, pues él te dice que evidentemente le da toda la credibilidad a lo que dicen los niños. La justicia del Estado dice que los niños mintieron. Sí, lo que pasa es que de una manera torticera, porque realmente nunca se han preocupado de que vayan a declarar todos los niños, todos los menores, por ejemplo, que estuvieron en el centro de menores durante los años que supuestamente ocurrieron esos hechos. O sea, nunca se ha tomado en serio la justicia hacer un careo. Un careo, por ejemplo, entre víctimas, entre abusados y abusadores. Nunca se ha hecho un careo. Entonces, nunca se ha hecho un registro. O sea, ¿por qué no se ha hecho un registro nada más que estuvieron las primeras denuncias y se fue al centro de menores y se hizo una inspección de arriba abajo a ver qué es lo que había ahí o en otros sitios? La justicia, ¿a quién está protegiendo? ¿A quién protegió? Pues evidentemente ahí se nombran a personas muy importantes, ¿vale? Se ha nombrado ahí a personas muy importantes y aparte de eso, yo lo que sospecho es que esto es parte de un engranaje mucho mayor. O sea, porque cuando estamos hablando supuestamente de abusos a menores y aparte de rituales, nos estamos yendo a un escalafón superior. O sea, esto no es simplemente un padre que abusa de su hija o un cura que abusa de dos monaguillos. No. Aquí estamos hablando de una supuesta banda organizada, ¿vale? Que aprovechaba para filmar ese material y para hacer vídeos de pornografía infantil que supuestamente también se citan en otros casos que ha habido de pornografía infantil a nivel europeo, ¿no? O sea, es que digamos que sería un pequeño engranaje dentro de un sistema más grande donde estaría relacionado, ¿no? Sí, porque ya lo horrible que se había dicho era que tipo guarderías donde estaban estos niños iba la gente en la noche, los sacaba y se los llevaba a los bares a hacer estas prácticas. Eso ya es tremendo, ¿no? Y esto es como un pedazo muy pequeño de un engranaje mayor. Es más o menos lo que nos estás diciendo. Es que lo que estoy diciendo es que ese supuesto sitio donde ocurrían esas prácticas está a escasos 700 metros del cuartel de labores civil. ¿Me entiendes? ¿No se dan cuenta? Pues ahí es donde yo voy, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el poder está tapando todo esto porque además no es solamente abusos a menores. Estamos hablando de que esta supuesta mafia, ¿no? Pues también trafica con drogas. O sea, están las noticias y es de... Lo sabe todo el mundo, ¿no? De que, por ejemplo, en ese bar se traficó con drogas. Se detuvo al hijo de los propietarios. Creo que fueron con 10 kilos de cocaína o más. ¿Me entiendes? O sea, estamos hablando de que es un sitio que no es solo eso. O sea, está relacionado con más cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué te acusan a ti? ¿Y de qué te acusan? Pues a mí me acusan, digamos, un poco de haber organizado una persecución contra estas personas, ¿no? Que supuestamente habían abusado, habían participado de estos abusos. Pero yo simplemente, yo me hago eco de un montón de noticias que hay antes porque antes tienes periódicos de investigación con mucho prestigio, como el Triangle, por ejemplo, y otros, ¿vale? que hablan de estos abusos, te hablo de 10 años antes de que yo entrase en este tema. ¿El delito cuál es el que te acusa? ¿El delito cuál es el que te acusa? Pues ellos me acusan de múltiples delitos. O sea, ellos, digamos, que han declarado la causa compleja y a todas las personas que estamos implicadas en esto nos acusan como si fuéramos una organización criminal, como si fuéramos terroristas. O sea, las penas a las que nos enfrentamos pasan de los 40 años de cárcel. ¿Por decir su verdad? Sí, simplemente por hablar de lo que otras personas han comentado testigos presenciales de los hechos. Yo lo único que he pedido siempre es que se investigue. ¿El delito qué es? ¿Calumnia, difamación? Sí, claro, claro. El delito primero, digamos, por el que se me intenta enjuiciar es calumnias e injurias. Pero tú te tienes que hacer una idea, por ejemplo, que cuando se me entra en mi domicilio a hacer un registro, igual que no han registrado en ningún domicilio de estos supuestos pederastas, en ninguno, en mi domicilio sí que han entrado la policía a registrar. He hecho un registro estando mi mujer y mi hija, ¿vale? Que mi hija quedó muy traumatizada porque, claro, veía a un policía con la pistola dentro de la chaqueta y mi hija, que era pequeña, en ese momento quedó muy traumatizada. Estuvo 15 días con pesadillas. Porque, claro, las personas normales no concibamos que entre la policía armada en tu casa, ¿no? O sea, no lo concibimos porque no hemos cometido ningún delito. No somos terroristas. Sin embargo, entraron en mi domicilio con la excusa de un supuesto deluto de calumnias e injurias que, si te das cuenta, sienta jurisprudencia porque no hay ningún caso. En la justicia española no hay ningún caso que hayan entrado a un domicilio de un particular por calumnias e injurias. No, no puede ser. Ni un solo caso. Ni uno. Entonces, claro, además se presentan estos policías en mi casa imagínate sin tener siquiera una orden de judicial. O sea, cuando ellos se presentan y mi mujer les abre la puerta pues no tenían una orden. O sea, se tienen que esperar a que venga el secretario judicial con la orden para que mi mujer los deje subir. La explicación que tú das, tu hipótesis, ¿cómo le explicarías al público exactamente por qué? ¿A qué le diste? ¿Qué te molestó? ¿Qué les molestó? Yo lo que tengo claro es que yo, por ejemplo, solamente escribí tres artículos. Yo en mi blog, para que la gente se haga una idea, mi blog tiene más de 700 artículos de todas las temáticas y solamente escribí tres artículos sobre esta supuesta trama, ¿no? De pederastia. Entonces, que con tres artículos sea yo el enemigo público número uno de España, pues, no sé, se ve que escribo demasiado ahí. La verdad es que, ya te digo, además, la gente que me lea y que me conozca, pues yo, ya te digo, desde el 2011 en redes, he escrito ya bastante, no solo en mi blog, en otros sitios, pues sabe que soy muy respetuoso, no insulto, o sea, injurias, ¿no? Porque es que no, he pronunciado un insulto en mi vida, ¿no? Y siempre, pues, normalmente he hablado diciendo que son supuestos o que me he basado en lo que han dicho en cierto periódico o en cierta noticia y entonces, claro, es lo que yo no entiendo, ¿no? ¿No tienes miedo? ¿Miedo por tu mujer, por tu hija? Es muy duro, es muy duro porque, claro, te estoy hablando que cuando entran en mi casa en el 2016, la policía, llevaban investigándome desde el 2013, desde el 2013, lo que pasa es que, claro, no encontraron, digamos, ningún trapo sucio con lo que poder chantajearme o poderme hacer que yo me retractase, ¿no? Yo directamente, cuando entran en mi casa, cuando yo ya logro llegar a mi casa, porque yo estaba trabajando muy lejos en ese momento y solamente estaban mi mujer y mi hija, ¿no? en mi casa, pues directamente los tres artículos que tenía en mi blog los retiro. O sea, yo no tenía más. Sobre eso. Sin embargo, pues ellos siguen RQR desde el 2016, ya te digo, sumando folios a la instrucción, logran de una manera rocambolesca hacer que declaren una instrucción compleja, una causa compleja y entonces, claro, ya pueden prorogar lo que ellos quieran porque estaban hablando que desde el 2016, ahora estamos en el 2022, ha pasado demasiado tiempo como para que sea algo que sea justiciable. O sea, ha pasado tanto tiempo que ya la justicia si es no lenta, es a nivel de tortuga, ya no es justicia, ya no es justa, ya no sirve, ¿no? Entonces, claro, ellos logran que eso se vaya prorrogando a base de declarar lo caso compleja y decir, no, es que esto es una trama que van en contra de estas personas que son santas, son santos varones, ¿vale? ¿Qué personas se puede decir? La gente que sabe del caso sabe de lo que estamos hablando, pero estamos hablando de expresidentes, de... ¿Presidentes? No, expresidentes, incluso, y entonces, claro, bueno, pues ya está la explicación por qué estás perseguido. Es muy importante, bueno, hay gente de la judicatura, para que te hagas una idea, una de las denunciantes que mi abogado la llama la multidenunciante, bueno, pues esta señora es la jefa de los jueces de Castellón y de los jueces y está dentro de lo que es el consejo, digamos, que manda sobre los jueces de la comunidad valenciana. A mí me intentan juzgar en Castellón, o sea, ¿cómo me van a juzgar en un sitio un juez que me está acusando su jefe? O sea, el jefe de ese juez que me va a juzgar, jueza, su jefe me está acusando. ¿Qué justicia puede haber ahí? Ninguna. O sea, ahí no puede haber justicia, es imposible. Para te hagas una idea, mi abogado, que él ha explicado en vídeos, pues todas las irregularidades jurídicas que hay, que hay muchísimas en este tema, muchas, sería largo de explicar. ¿Cómo se llama tu abogado? Mi abogado se llama Maggie Rivas, Maggie Rivas. Lo podéis seguir en Twitter y podéis ver en mi canal de YouTube que se llama Un técnico preocupado, podéis ver los vídeos que hay que yo los titulo indefensión judicial, donde él explica punto por punto las cosas que han pasado. Bueno, pues mi abogado una de las cosas que dice es que es imposible que esto sea legal, ¿vale? es imposible que esto sea legal. Cuando él, por ejemplo, manda al Tribunal Supremo porque incurre en una ilegalidad esta instrucción y el Tribunal Supremo en menos de una semana se lo quita de encima y lo vuelve a reenviar al juzgado de Castellón. Sabes que el Tribunal Supremo mínimo tres, cuatro meses para cualquier nimiedad se las tira. Pues en este caso en menos de una semana ya lo había tumbado y lo había vuelto a enviar al Castellón. Estamos hablando de que eso solamente puede haber ocurrido si directamente el presidente del Tribunal Constitucional, ¿vale? O sea, del Tribunal Supremo, perdón, le ha pasado los folios directamente vía a donde tiene que ir, ¿no? O sea, de las últimas preguntas, ¿por qué no habías hablado y por qué te decidiste hasta ahora y con nosotros? Bueno, yo he salido, o sea, he dado ya la cara, digamos, a la luz desde hace unos meses ya por la persecución que me seguía a través de una persona que se hacía pasar por procuradora, pero es falso, es mentira que sea procuradora esta persona y daba mi nombre y apellidos y bueno, y ya dije, bueno, yo no tengo nada que ocultar, o sea, que sea lo que Dios quiera y es que yo no tengo nada que ocultar, es que soy transparente, ¿me entiendes? ¿En qué momento estamos del juicio? ¿Ya están a punto de que se sentencie? ¿Falta tiempo? ¿En qué parte estamos? Digamos que se ha hecho ya toda la instrucción, como te digo, ya más de 7.000 folios, entonces supuestamente ya no se pueden aportar más pruebas o más datos a la instrucción, cosa que es una incongruencia cuando una de las cosas que yo he solicitado a través de mi abogado es que todas las personas supuestos afectados o niños afectados y tal en este caso que hablen también y se expresen, ¿no? Y digan ¿qué ha pasado? Si es cierto, si es mentira, porque ellos solamente se basan en alguna sentencia que ha habido, ¿vale? Sobre todo a una persona que ya falleció, padre de dos niñas, que ahora dicen que todo lo que decían era falso, ¿vale? Y entonces solo con esa afirmación de estas dos personas quieren tirar todo por tierra, pero aquí estamos hablando de que hay 50, 60, 80 niños implicados. O sea, vamos a hacer una investigación de verdad en serio, ¿no? no solo con dos personas, ¿vale? Porque además ahí hay mucho que mirar, ahí hay mucho que mirar porque a mí esta persona, este padre que falleció, ¿vale? Pues a mí me dijo personalmente que cuando fue a declarar con sus hijas a la Guardia Civil, que eran pequeñas, ¿vale? Pues su hija cambió la declaración porque los Guardia Civiles la presionaron y esa declaración está en juicios, está en los sumarios, mi abogado la ha pedido y a mi abogado no se la dan, no se la facilitan. O sea, la justicia debe de permitir que esas sentencias que ha habido supuestamente condenatorias en contra, mi abogado las pueda leer y las tenga presentes para poder defenderme. O sea, eso es lo que dice la ley. Bueno, pues no le facilitan absolutamente nada, ¿vale? Nada y yo sé porque además lo leí, leí esa esa información que te estoy diciendo de cuando fue a declarar este padre con sus hijas y los Guardia Civiles lo que hicieron fue convencer a la hija mayor de que si dejaba la declaración así su madre directamente entraría en prisión. Y de verdad, una niña si tú le dices eso, la niña ¿qué va a hacer? Cambiar la declaración. ¿Qué es lo que pasó? Que a la madre no la metieron en prisión, pero directamente el padre salió esposado de allí y ingresó en prisión. ¿Entiendes? ¿Por qué? Pues porque la niña cambió la declaración y dijo que lo que había dicho anteriormente era mentira. En la declaración. Es que eso está por escrito. O sea, eso, que salga a la luz. O sea, todos los que hablan de... no, es que esto es mentira, esto... Bueno, aquí hay unos datos y hay unas cosas que están ahí para quien quiera verlos y una de ellas es esta declaración ante la Guardia Civil. Periódicos importantes como El País, El Mundo no te dan voz a ti y te publican tu caso de que es injusticia. No, no porque para ellos es un bulo. O sea, todos los medios de comunicación, todos, todos al unísono, a todos se les ha ocurrido de un día para otro sin informarse lo más mínimo que todo esto es un bulo. Una broma, una mentira. Una mentira sin ir al fondo del asunto. O sea, yo desde el minuto uno lo que he dicho es que hay que ir al fondo del asunto. Si es mentira hay que probarlo. Pero no decir que es mentira porque dos personas o tres personas digan que es mentira. No. Aquí ha habido mucha más gente. Ramón, este caso de Pedelastia ¿se queda en la región, se queda en España o trasciende fronteras? Esto, como te digo, ya te digo, está relacionado con otros sitios, evidentemente. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, en su momento denunciaron que en esta red participó también un pederasta internacional que es el Bernard Alapetit, que estuvo en el caso Toro Bravo y en otros casos en Francia y en más sitios. Y ahí, por ejemplo, el juez cuando incautaron un montón de pornografía infantil había cintas que estaban grabadas en España y se hablaba de Castellón. O sea, eso se dijo en su momento en la prensa e incluso algunos padres de este caso se desplazaron hasta Francia para ver si realmente sus hijos estaban en esas cintas, pero no los dejaron ver las cintas. ¿Me entiendes? No les dejaron a esos padres ver las cintas. Entonces, claro, es que no lo sabemos porque, por ejemplo, en este caso también hay otro pederasta que fue condenado que es Daniel Payaso, que es conocido, pederasta, y este señor también se decía que tenía algunas cintas de vídeo también relacionadas con estos niños y nadie se le ha permitido verlas. ¿Qué le dices a los padres españoles, a los padres que hablan español en el mundo, a los padres del mundo, papás y mamás, ¿qué les dices? Porque esto es muy delicado, esto incluso más que fronteras trasciende también los círculos de poder. ¿Qué les dices? Pues que tengan cuidado, que tengan cuidado con sus hijos, que en este caso estamos hablando de gente que, pues, pobre gente, que han caído en estas tramas porque incluso los padres han llevado a sus propios hijos a que sean explotados sexualmente, ¿vale? Yo conozco varios casos desgraciadamente y claro, aquí son, estamos hablando de centros de menores, gente que estaba en exclusión social y tal, que ya habéis visto los casos que hay ahora, por ejemplo, con la presidenta de la comunidad valenciana, ¿no? Su marido que está relacionado también en un caso de pederastia, que en los centros de menores tiene que haber una investigación a fondo, en serio, porque estamos hablando de que hay 40, 50 mil niños en toda España que el Estado y Europa le está dando un dineral por cada niño al mes, entre 3 y 7 mil euros por niño y con ese dinero no solo, no es que se le esté dando una educación, se le está dando un futuro a esos niños, es que se les está explotando sexualmente, es que se ha probado de que había niñas en Mallorca, ¿vale? que eran explotadas en pisos fuera del centro de menores, ¿me entiendes? Es que eso es un jardín que todavía no ha explotado, ¿sabes? No ha explotado porque no interesa y ellos saben perfectamente que es así y por eso solo permiten, por ejemplo, 200 adopciones al año en España. Si tenemos 15.000 o 20.000 padres que quieren adoptar en España y solo hay 200 adopciones, ¿a ti no te suena eso un poco raro? Muy raro, muy raro, ¿no? Pues es evidentemente que el Estado no quiere que esos niños sean adoptados, el Estado quiere explotar a esos niños aunque sea simplemente para obtener dinero y ganancias de esos niños. O sea, no digo ya que los exploten sexualmente, digo que por cada niño están cobrando de 3.000 a 7.000 euros y que por 1.000 euros les están dando el alojamiento, la comida y los servicios y el resto a la saca. ¿No será que también está obedeciendo a algo mayor? Sí, claro, claro, es que yo pienso que todo esto viene del mal, o sea, esto estamos hablando de lo que ocurría con Val, los sacrificios de los niños, de los cananeos que los entregaban directamente algún niño o algún bebé. Lo que estamos viendo en el mundo, la crisis, es parte de esto, el mundo está en crisis y es parte, esto es una de las, uno de los más cánceres que nos está atacando. el mundo está en crisis porque hay una batalla espiritual y hasta que la gente no sea consciente de contra qué luchamos, pues, es lo que pasa, ¿no? ¿Contra qué luchamos? Pues luchamos contra potestadas que no son de este mundo, es lo que yo pienso, o sea, lo que nosotros, lo que vemos aquí, la corrupción que vemos en primera persona son simplemente los aláteres de algo que no conocemos, o sea, cuando yo digo, por ejemplo, que este tipo de sitios está en sitios que hay energía telúrica, está en líneas ley y eso es una cosa comprobable, no es una cosa que yo me invente, o sea, los sitios, por ejemplo, de los que salgan en este caso del Bar España y que es una cosa que, por ejemplo, de todas las cosas que se me echan en cara a mí, de que yo haya publicado vídeos o claro, en la denuncia se habla de mis artículos pero también se destaca algún vídeo que yo haya hecho o alguna entrevista que concedí en su momento, etcétera. Sin embargo, en ningún sitio de esos 7.000 folios se nombra un vídeo que yo hice sobre la línea ley que recorre el caso Bar España. ¿Qué es la línea ley? Pues es una, bueno, la línea ley es, como te he dicho antes, es una línea, digamos, imaginaria, ¿no?, que recorre un sitio geográfico y digamos que es portadora de una energía, ¿no?, es portadora de una energía y que se construye a posta ciertos sitios sobre esa línea para aprovechar esa energía, ¿no? ¿Tipo de energía geológica o de los cinturones de Van Allen de la Tierra o como es magnética? No, no, sería una especie como de energía espiritual, ¿sabes? No sé decirte si está relacionado por ejemplo con la energía orgónica o con algún tipo, otro tipo de energía. La cuestión es que cuando te pones a investigar pues ves que que hay que hay sitios, ¿no?, que hay sitios que han construido por ejemplo cuatro castillos templarios en la misma línea, ¿vale? Y luego tienes yacimientos íberos de primera magnitud en la misma línea, ¿vale? Y luego tienes por ejemplo que el Vaticano hace una catedral moderna en la misma línea, bueno, pues tanto el Bar España como el Centro de Menores, el primero, antiguo que hubo y el segundo, a posteriori, los dos están en la misma línea. Estás diciendo lo que te estoy diciendo es que busquen ese vídeo que ya no está en ningún canal que yo tenga, pero ese vídeo en su momento salió y ese vídeo, por ejemplo, no me persigue. En este juicio que te digo no se me achaca de que yo haya creado ese vídeo y en ese vídeo yo explico pues 40 o 50 localizaciones que hay en esa misma línea exacta con coordenadas geográficas en el Google Earth, ¿vale? Y explico que están todos en ese punto. O sea, te estoy hablando de una línea ley principal de España que recorre lo que es la Costa Levantina, ¿eh? Yo empecé a verla en este vídeo desde el monasterio de Montserrat finalizando con el asentamiento de Orce, ¿vale? Ibero. Bueno, pues si unes esos dos puntos en esa línea tienes el bar este que te digo y los centros de menores. el que hubo primero antes que estaba en una calle apartada de de Benicarlo ¿vale? Y el segundo. Ramón, algo que gustes agregar que se nos haya escapado que quieres que escuchen en nuestro público y si no pues te agradecemos mucho. Pues no, yo te agradezco también que me hayas entrevistado espero que que esto no suponga más condena que no me pongan otros 10 años más por haber hablado contigo y que la gente pues que me siga en mis canales que entre en mi blog que es muy sencillo de encontrar es técnicopreocupado.com y en el canal también de iVoox que es donde publicamos los audios pues nosotros hablamos de todo hay un grupo de gente que nos gusta hablar pues de de la actualidad de lo que está pasando en el mundo y de temas ¿no? de temas interesantes y que entren ahí en iVoox que se llama Buscadores de la Verdad. Ramón, perdón por ¿tienes algo que poner que mostrarnos en la cámara para saber que eres Ramón como yo no te conozco yo sé alguna alguna credencial o no sí, claro hombre te puedo poner mi propio blog ¿no? sí o alguna identificación o sea porque si no ¿qué tal si no eres? en Twitter puse hasta mi carnet de identidad DNI con mi foto mi DNI lo único que hice fue taparle el número pero lo puse pero vamos te voy a mostrar mi si no está en Twitter pues ahí lo agarramos en Twitter está en Twitter si buscas vas a encontrar y bueno en mi Twitter espérate voy a enseñar mi Twitter para lo que lo veáis UTP Ramón Valero y te lo ves pongo aquí me piden 40 años de cárcel simplemente por hacer mi labor ok y el algo el DNI el pasaporte o algo así mi foto ok muy bien ya te digo que puedes encontrar porque llegué a colgar mi mi DNI borrándole eso cuando salía la luz para decir no yo soy Ramón Valero soy este perdón por preguntarlo porque digo a nosotros nos encanta dar voz a todo mundo pero ¿y qué tal si eres el contrario de Ramón que se está haciendo pasar por Ramón? tranquilo que no y además la gente ya ya te digo que llevo unos meses dando la cara y ya me conocen ya saben quién soy un placer conocer encantado gracias 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 a todos